Entonces, ¿cuántos senadores se requieren para tener mayoría calificada? 85, 86, 87, eso yo no sé. Yo lo que sé es que los senadores pueden ayudar mucho, 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 mucho. Es un momento, como otros, de definición, y que ellos tienen que actuar en libertad. Es cosa nada más de saber, de enterarse, de que sigue siendo el coordinador del bloque conservador Claudio X. González. ¿Cómo va a ser que un empresario del influyentismo de la época de Salinas de Gortari sea el jefe de todos? Miren, es el que pasa lista y a ver, este senador les dice, defínete, ya tenemos, ahí va contando, 30 definidos. Ya subió a 37, ya hay 40, y ahí va. Entonces, ojalá, y cada quien decida libremente, con información suficiente.